Música Mira, por los dos segundos, dos segundos venía adelante del otro y lo levantaba yo Ahí está Libre Ahora sí, quién carajo voy a parar ¿Sabés llegar? Yo tengo el nivel No, boludo, no lo puedo creer Pará, no, no, no... ¿Vos sos pataro? Sí, yo soy pataro, ¿qué haces, loco? ¿Y vos sos también como Racing, ganás cada 35 años o...? Eh, más o menos, ¿para qué te voy a mentir? Te sentaste acá y te acomodaste y dijiste... Y claro A este lo voy a gastar todo el viaje Claro, y ponete un parripollas si lo quieres manejar solo Música ¿Te la bancás o no? Sí, a ver, tengo la cámara acá, no te puedo defraudar Bueno, pegame, vamos a darle la mano Lo peor que me podrían haber hecho es traerme acá Señores, señores, empieza a hacer drift Alejandro Malghetti con Alejandro ¡No! ¡Basta, basta, 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 basta! Hola. Buen rindo, ¿no?